¿En qué aporta formarnos en una carrera que le da importancia a la vinculación con el medio? La Finis comprende la vinculación con el medio como una instancia de diálogo, colaboración, intercambio y aprendizaje entre la universidad y los entornos significativos. Su principio es trabajar académicamente con el medio y para el medio, de manera bidireccional, contribuyendo a los entornos significativos y al desarrollo académico. Su propósito es contribuir al bien común y al desarrollo integral de la sociedad y las personas a través de programas e iniciativas pertinentes y actualizadas. La vinculación con el medio es una de las tres funciones establecidas por el proyecto universitario, punto com, formación e investigación y se despliega a partir de la política institucional. La vinculación con el medio se desarrolla a través de tres iniciativas relacionadas siempre con el APDA salud y bienestar. La vinculación formativa para fortalecer el proceso formativo, promover el vínculo entre los estudiantes y sus potenciales fuentes laborales. La vinculación académica para contribuir con el desarrollo de la sociedad y en los entornos significativos con los cuales nos vinculamos. Y desarrollo colaborativo que corresponden a iniciativas basadas en horizontalidad y bidireccionalidad con un propósito determinado a partir del trabajo colaborativo de detección y diagnóstico de una temática determinada para contribuir a un cambio positivo en un medio definido.